Muchas veces me han preguntado, Cristian, ¿qué harías si es que no tuvieses nada, si es que eres principiante y recién quieres empezar a crear riqueza en tu vida? Así que hoy voy a responder eso. ¿Dónde invertiría? ¿En qué trabajaría? ¿Qué es lo que haría paso a paso para que tú puedas tener toda esa información y también salir adelante como yo hubiera querido tener esta información hace unos años? Así que mi nombre es Cristian Ahrens. Yo tengo más de 10 años de experiencia como emprendedor, como inversionista. Hace 5 años creo que he tenido aquí, así que si es que te gusta esta clase de información, recuerda hacer clic en lo de me gusta, suscribirte para vencer el algoritmo y ayudar a más personas y mira los links que están en la descripción que te pueden servir muchísimo. Ahora sí, acompáñame que vamos a empezar. Lo primero que yo haría es tener una fuente de ingreso fijo. Muchos te dicen, Cristian, deberías de comenzar a emprender desde ser joven, etcétera, etcétera. La verdad es que yo voy un poco al contrario de eso. Yo digo, si es que tú estás recién empezando, tú deberías de tener una fuente de ingreso fija, ya sea un trabajo o un emprendimiento que también puede ser una fuente de ingreso fijo, algo que tú ya hayas buscado, pero que sepas que ese negocio, ese empleo te va a generar cierta cantidad de dinero todos los meses para que tú puedas sobrevivir, para que tú puedas pagar el alquiler, para que tú puedas pagar el transporte, tu comida, etcétera, etcétera. Lo básico. Y obviamente cuando yo te digo para poder sobrevivir es porque no quiero que te des grandes lujos al inicio. Tú lo que deberías de hacer es tener una vida modesta, una vida austera en cierto sentido y luego los excedentes ir invirtiéndolos. Más adelante te voy a decir cómo es que puedes hacerlo, pero acuérdate de esto. Número uno, tengo una fuente de ingreso fijo. Eso es lo que harías si es que recién estoy empezando. Número dos, lo que yo haría es capacitarme, ya sea leer libros, escuchar audiolibros, escuchar podcast, ver videos, seguir a las personas correctas, llevar cursos, ir a conferencias, pagar mentorías, lo que sea. No necesariamente tiene que ser invertir dinero en ello, porque claro, Cristian, si es que estoy empezando, puede que no tenga tanto dinero y eso lo entiendo. Pero si es que tú estás empezando, es muy importante que si es que no tienes mucho dinero, tienes el recurso más importante y es tu mente y tu tiempo. Entonces inviértelo bien. No pierdas el tiempo viendo televisión, viendo Netflix, viendo cosas que solo te entretienen, te distraen, sino lo que tú tienes que hacer es concentrarte y comenzar a hacer actividades productivas en tu tiempo libre. Y una actividad productiva es también capacitarte, invertir en ti, en tu mejor activo. Así que te felicito por estar viendo este video y si es que tú también quieres felicitarte, pues haz clic en el botón de me gusta para poder ayudar a más personas, porque realmente estás empezando y cambiando tu mentalidad. Asimismo, algo que debes de saber es, así como te dije, tienes que tener una fuente de ingresos fijo, tienes que comenzar a invertir en ti, en tu conocimiento, ya sea tiempo, dinero o las dos, también tienes que comenzar a generar una nueva fuente de ingresos. Es importante que tú comiences a descubrir qué es lo que te interesa, qué es lo que te gusta y tal vez usar esta palabra con mucho cuidado, qué es lo que te apasiona, porque tú no descubres lo que te apasiona, tú solamente puedes desarrollar intereses hasta llevarlo a un punto que te das cuenta que te apasiona. Entonces, es importante que tú comiences a probar cosas nuevas, desarrollar intereses y ver si es que puedes hacer un negocio alrededor de eso. Siempre digo, si te gusta el fútbol, pues fíjate de crear un canal de YouTube, un podcast, crear contenido de fútbol. Si a ti te gusta cocinar, fíjate de poder hacer algo relacionado a eso, comprar y vender cosas, importar accesorios de cocina, generar un negocio alrededor de cocinar algo y venderlo a través de redes sociales, a través de lo que tú te propongas. Hay muchas formas de monetizar intereses, monetizar habilidades. Y realmente, muy aparte, que ya tengas ese ingreso fijo, vas a poder invertir los excedentes en este pequeño negocio o en este negocio que puede ser muy grande y que tú realmente ni lo tienes pensado. Pero para eso vas a tener que hacer sacrificios. Puede que salgas menos que tus amigos de fiesta, me refiero, o a eventos sociales. Puede que tú tengas que sacrificar mientras que tu familia está viendo alguna película, tú te quedes trabajando. Puede ser que mientras que otros estén haciendo cosas para distraerse, tú vas a estar haciendo cosas para producir. Y eso está bien, porque así es la vida. Hoy vas a sacrificarte y tener una vida que pocos desean para mañana tener una vida que todos desean. Pero es básicamente ver hacia dónde quieres llegar y cuál es tu proyección en tu vida. Entonces, sacrificios a corto plazo para beneficios a largo plazo. Esa es la mentalidad de inversionista que tú deberías de tener. Y por último, algo que yo te sugiero es, comienza también a invertir. Comienza a invertir el poco dinero que tienes. Y no me refiero solamente a los negocios que ya te hablé. Y ese es el orden prioritario. Primero, consigue un sueldo fijo. Segundo, invierte en ti. Tercero, genera una fuente de ingresos adicional. ¿Qué se puede hacer con tu tiempo? Un negocio que te llame la atención. Y el último punto que yo quiero mencionarte, que es súper importante, es aprende a hacer que tu dinero trabaje por ti. Normalmente, a través de los negocios tarda mucho tiempo. Tienes que aprender a invertir. Y te invito a que elijas una forma de invertir al menos. Ya sea bolsa de valores o criptomonedas. Me parece que ambas son muy buenas formas en las cuales tú puedes invertir tu dinero y generar más dinero. Especialízate en una. Y comienza a invertir 100 dólares, 200 dólares. Te hablo de cantidades bajas para empezar. Pero comienza con esas cantidades porque esas son herramientas que así como inviertes 100, 200 dólares, puedes invertir miles, cientos de miles o millones de dólares. Entonces, tienes que ir poco a poco aprendiendo sobre estos temas y luego, cuando vayas teniendo más capital, replicando la fórmula. Si es que a ti todavía te quedan dudas de qué es lo que puedes hacer en el punto 3 de los negocios, te voy a dejar algunas ideas porque eso es lo que yo quiero. Ayudarte, dejarte algunas ideas, sembrar alguna semilla para que tú puedas desarrollar esa idea en tu mente y luego puedas ponerla en práctica. Algunas de las ideas que más me han llamado la atención y que hemos hablado de cada una de ellas en este canal de YouTube, así que te invito a que lo veas aquí. Te voy a dejar algunos videos. Es marketing de afiliados, redes de mercadeo, Amazon FBA, trading, compra y venta de cosas. Estas 5 ideas las hemos tocado en este canal de YouTube y tienes un video para cada una de ellas que puedes verlos aquí o puedes buscarlo en YouTube. Christian Arens, compra y venta. Christian Arens, redes de mercadeo. Christian Arens, marketing de afiliados. Lo vas a encontrar. Entonces, yo te invito a que busques, investigues, invierte tiempo, por lo menos invierte 40, 50, 60 minutos del día en ver esta clase de videos. Puedes ver mi canal si es que te gusta y ves información de valor. Hay muchas listas de reproducción que te pueden servir. Cómo invertir en inmuebles, cómo invertir en bolsa de valores, cómo invertir en criptomonedas, cómo hacer marketing de afiliados. Tenemos listas de reproducción de todos esos temas. Y si no te gusta ver videos o no tienes tanto tiempo, escucha los podcasts. Me puedes encontrar como Invertir Joven y vas a ver cómo tu mentalidad comienza a cambiar. Hemos entrevistado personas que han salido de ser obreros a dirigir una empresa de más de 20 mil trabajadores. Ese video también lo tienes aquí. Hemos entrevistado personas que vivían en Venezuela y que pasaron de cero a hacer, por ejemplo, Amazon FBA en dos años, tres años, millones de dólares. Hemos entrevistado personas que han salido de República Dominicana y en dos años, ahora con 23 años, de una cuenta de más de un millón y medio de dólares haciendo trading. Hay muchos ejemplos y eso es lo que intento darte a través de este canal, a través del podcast, a través de mi Instagram, de mi cuenta de TikTok, de todas mis redes sociales y le des ayudarte. Si es que tú recién estás empezando, tranquilo. No se cosecha el mismo día que se siembra. Muchas veces no se cosecha el mismo año ni la misma década que se siembra. Todo va a llegar. Pero tienes que ser paciente, tienes que ser constante, tienes que ser creativo. Cualquier sueño que tú tengas, lo puedes lograr. Si tú puedes imaginarlo, vas a terminar creándolo. Pero al final es indispensable que pongas trabajo, pongas tiempo, pongas esfuerzo, inviertas en ti, tomes decisiones diferentes si es que quieres tener resultados diferentes. Si te gustó este video, recuerda hacer clic en lo que me gusta, suscribirte a mi canal, aquí mi nuevo canal y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!